Se quitaron como 60 martillos. Si me pongo a ver lo que iba a decir Azucena o López Dóriga o Loret, si con ellos nunca queda uno bien, si la ensarto pierdo y si no la ensarté perdiste. No, uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que corresponde, con profesionalismo. ¿Cómo no vamos a saber de qué provocadores? Y que dejamos descubierto el palacio, se meten, queman las puertas, se meten. Y los fifís felices, felices que recorran el mundo esas imágenes, el palacio y la catedral en llamas, porque son muy irresponsables y muy hipócritas y muy corruptos, porque al final de cuentas lo que quieren es regresar por sus fueros y por sus privilegios. Y por eso esa estrategia golpista, mediática golpista, de debilitamiento al gobierno. Bueno, afortunadamente el pueblo de México es mucha pieza, mucha pieza, no tienes de las vallas. Bueno, esta es… pero no, está bien eso que se… este es el metro, aquí se les cayó el… mire, esta es la valla, pero ahí debe haber otras, que no estén… ahí está, mire. Se quitaron como 60 martillos, sopletes, marros. Pero a ver si no hay una imagen… ahí está, ahí está más, ahí está el palacio atrás. Eso es humo de extintores para apagar el fuego. Esta es una franja, la de enfrente del palacio y de la catedral, en la plancha del Zócalo a la gente, mujeres manifestándose que no participaron en esto. Aquí estamos hablando de 500 gentes más o menos, 500 personas, sobre todo mujeres, pero también ya al final hombres que se metieron. pero afortunadamente resisten… las barreras… ah, bueno, ese es un… ah, bueno, y de martillos y… pero ya… está todo por martivos. Muy bien? Ypiel. Todos. 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 Gracias.